hola a todos mi nombre es marisol y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso súper fácil y riquísimo de verdad mousse de durazno es un postre súper fácil de hacer y súper rico la textura de este postre es deliciosa si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal y sin más vamos a ver el vídeo los ingredientes que vamos a ocupar en esta ocasión será una lata de duraznos en almíbar yo tengo aquí una cajita de grenetina con cuatro sobres de 7 gramos cada uno un cuarto de taza de azúcar glas y una taza de crema para batir esta tiene que estar fría muy muy fría es lo único que ocuparemos para el mousse vamos a ocupar también nuestra licuadora una batidora y también un molde para hacer la mezcla de igual manera ocuparemos un molde para gelatina bueno lo primero que voy a hacer será abrir mi lata de duraznos y separar media taza de almíbar de los mismos duraznos o sea 125 gramos esto lo vamos a ocupar para hidratar nuestra grenetina y ya saben cómo se hidrata es bien fácil solamente vas a poner todo a tu grenetina de un sobre en un sobre en forma de lluvia sobre nuestro líquido que en este caso es el almíbar en muchos lugares vi que solamente se puede hidratar la grenetina con agua pero esto es un error puedes hidratar tu grenetina con leche con almíbar el chiste es que sea algún líquido por eso se llama hidratar y tiene que estar a temperatura ambiente no puede estar muy frío ni caliente ahora lo único que tienes que hacer es revolver muy muy bien toda tu mezcla de almíbar y grenetina hasta que no quede ningún grumo y vas a ver que poco a poco se va a ir integrando y va a tener una consistencia como esta esta es la consistencia que necesitamos y ahora lo único que vamos a hacer será reservar hasta que lo ocupemos bueno nuestro siguiente paso será separar dos duraznos o bueno dos mitades de durazno esto es porque vamos a decorar con esto y listo ahora todo lo demás de la lata tanto el almíbar como los duraznos lo vas a pasar a moler esto es bien fácil y simplemente pues tienes que prender tu licuadora a ponerlo todo no necesitas ponerle más líquido porque ya tiene el almíbar ahora lo único que vas a hacer como te repito será molerlo muy muy bien y te tiene que quedar como una pulpa de durazno una vez que esté completamente molido vas a apagar tu licuadora y te tiene que quedar una mezcla así es como un puré y huele súper súper rico ahora lo único que tenemos que hacer es reservarlo y en un momento la vamos a ocupar junto con la grenetina y ahora viene una parte un poquito tardada porque sí y es la que tienes que tener más cuidado vamos a poner nuestra crema para batir en un molde grande y este molde tiene que estar frío al igual que la crema para batir tiene que estar muy muy fría yo la dejo una media hora antes en el congelador para que se enfríe y las varillas de nuestra batidora de igual manera tienen que estar muy muy frías esto es para que nuestra crema para batir suba muy bien tiene que duplicar casi triplicar su tamaño y estando frío esto permite que el aire que le entra a la crema para batir se mantenga dentro y se mantenga un poco más firme ahora cuando ya está a medio montar esto significa que ya no está tan líquida pero tampoco está completamente montada vas a poner el azúcar glass y recuerda si tú no tienes azúcar glass simplemente muele azúcar refinada en la licuadora y listo miren ya que está montada va a tener una consistencia totalmente diferente a como empezó esto significa que ya está y tiene que formar picos una vez que forme picos deja de batirla porque si no se te puede cortar y ya no va a servir tu crema para batir ahora nuestra granetina ya está totalmente hidratada está como una esponjita y no se cae es hora de llevarla a derretir yo lo voy a hacer a baño maría así pero tú lo puedes hacer en intervalos de 30 segundos en el microondas yo lo haré a baño maría una vez que nuestra granetina está totalmente líquida lo que vamos a hacer es volver a prender nuestra licuadora la que tenía la pulpa de durazno y en forma de hilo vas a poner sobre esta mezcla tu granetina recuerda no la puedes poner de sopetón toda tiene forzosamente que ser en forma de hilo y de poco en poco para que todo se mezcle y se integre muy bien y no se cuaje por bolitas o sea como que al final o al fondo de nuestro molde queden grumitos para eso es esta técnica que te estoy enseñando de ponerla en hilo y de poco en poco mientras se está moliendo ahora ya con nuestra crema para batir montada y nuestra mezcla de durazno con grenetina bien hecha lo único que tenemos que hacer es integrarla y para esto nos va a ayudar la batidora esto es bien fácil y lo vamos a hacer con la batidora para que nuestro aire que ya teníamos en la crema para batir montada no se baje y no se haga feo recuerda también que sólo debes de mezclarlo completamente que se integre no vayas a mezclar de más porque si no te repito tu crema para batir se puede cortar y ya se fregó todo no te va a salir si lo haces de esa manera una vez que esté integrado todo se va a ver de esta manera es así como lo ocupamos ahora yo voy a ocupar un molde de silicón pero aún así le voy a poner aceite porque el mousse se pega y es muy muy sensible aún así yo le voy a poner por eso el aceite aunque sea de silicón mi molde y ahorita más adelante cuando lo desmolde van a ver mi fail total pero bueno yo no sabía que iba a ser mi fail y yo aquí estoy como mensa hasta poniéndole aceite para que salga bien y se desmolde bonito bueno una vez que ya le puse el aceite lo único que voy a hacer es integrar toda la mezcla del mousse sobre nuestro molde y lo vamos a meter a refrigerar como si fuera una gelatina o sea de 3 a 4 horas si tú quieres dejarlo toda la noche lo puedes dejar toda la noche aquí lo que estoy haciendo es muy bien limpiarle las paredes al molde para que todo cuaje y no desperdiciemos nadita porque la verdad este postre es uno de mis postres favoritos y está riquísimo además como ya lo pudieron ver es bien fácil de hacer ahora como les repito a refrigerar durante ese tiempo una vez que nuestro mousse esté completamente cuajado yo lo que estoy haciendo en este momento es pasar un cuchillo por toda la orilla no le voy a hacer con los dedos porque como ya les dije es un postre muy sensible y es muy fácil de que se te rompa por la delicadeza y la suavidez que tiene ahora lo voy a voltear sobre mi base recuerden lo pueden poner sobre un plato sobre una tablita sobre donde lo vayan a presentar eso es lo de menos y viene mi gran gran fail según yo le puse aceite para que se desmoldara muy bonito y lo que ustedes quieran y vean se me desmoronó de unos lados aunque el molde era de silicón se pegó no sé cómo estuvo ahí la onda o qué fue lo que pasó pero les recuerdo esto es por la suavidad del mousse es un mousse delicado y pues es muy fácil que se te pegue y mucho más fácil que se te rompa pero yo les quise enseñar este fail que yo tuve para que ustedes no se desanimen y vean que todos todos tienen errores así como a mí me pasó en este momento a ti te puede pasar con una gelatina te puede pasar con un pastel que no se te desmolde bien que te quede feo eso es lo de menos aquí lo más importante es el sabor y ahorita se los voy a presentar ya decorado que lo único que voy a hacer será acomodarle un poquito las orillas para que no se vea muy muy feo y le pueda tomar una foto para la miniatura lo único que voy a ponerle serán los duraznos que apartamos las dos mitades de durazno las partí en cuadritos y lo voy a poner sobre todo el mousse esto es lo único así yo lo voy a decorar pero recuerda que el cielo es el límite tú puedes decorarlo como tú quieras como a ti se te antoje como tú tengas creatividad aquí es esto creatividad bueno muchas gracias por ver este vídeo los invito a que pasen por mi canal a seguir viendo los demás vídeos que tengo también los invito a que se suscriban le den like compartan y prendan la campanita de notificaciones para que youtube les informe cada vez que yo suba un vídeo vean también les quise mostrar la suavidad que tiene este mousse y tú lo puedes hacer con la fruta de tu agrado y no te preocupes va a quedar igual de delicioso muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo adiós